Música Buenas noches amigos de Hablemos Claro, soy Laura Suárez, para mi es un enorme placer acompañarlos esta noche y de ahora en adelante en este importante programa de nuestra casa UTV El día de hoy vamos a tener a unos invitados muy importantes para abordar dos temas fundamentales para la población El primero de ellos, la salud, y lo vamos a hacer con el doctor de Ciner Médica Eric Morales hablándonos acerca de los dolores abdominales También vamos a tener en materia empresarial al representante, el gerente general de Corprodexa El señor Wilson Pérez para estar hablándonos de todas las asesorías que ofrece esta importante empresa para los microempresarios Pero vamos a comenzar en materia de salud Porque ¿Quién no ha padecido un dolor estomacal? Que en los casos menores se puede tratar acerca de los gases Pero en los casos mayores puede ser acerca de una enfermedad muy grave como lo es el cáncer de cono Pero conozcamos más acerca de los dolores abdominales con este material que ha preparado nuestro equipo de producción Acerca de los dolores abdominales El dolor abdominal es causado principalmente por alteraciones en el intestino, estómago, vesícula, vejiga o útero La región donde aparece el dolor puede indicar cuál es el órgano que está con problemas Por ejemplo, si el dolor surge del lado izquierdo del abdomen puede indicar una úlcera gástrica Mientras que el dolor del lado derecho puede indicar problemas en el hígado Los motivos del dolor varían desde situaciones más simples como exceso de gases Hasta las más complicadas como apendicitis Por ello es muy importante estar alerta a las señales que pueden indicar enfermedades o infecciones graves Entre las señales más frecuentes está fiebre alta, vómitos persistentes, sangrado en las heces, diarrea y pérdida de peso El dolor abdominal no es una enfermedad, pero sí es el síntoma más frecuente de patologías Como gastritis, tifoidea, hepatitis, neumonía y en el caso más severo apendicitis El tratamiento para el dolor de estómago debe incluir una dieta ligera a base de frutas y verduras Evitando comer alimentos grasos y tomar bebidas alcohólicas Sin embargo, cuando el dolor se vuelve persistente a través de los años Se debe acudir al médico debido a que estos síntomas pueden indicar cáncer de estómago Por lo tanto, debe tener en cuenta que cuando sienta dolor abdominal muy intenso Debe acudir al centro médico más cercano y no tiene que automedicarse Bien, y como ustedes pudieron observar a través de este importante material realizado por nuestro equipo de producción Acerca de los dolores abdominales que puede deberse a diferentes causas o tratarse de diferentes enfermedades Yo los invito a que el día de hoy no se pueden perder nuestro programa Para que usted solvente todas las dudas acerca de los dolores abdominales ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un especialista en la materia, el doctor Eric Morales Que el día de hoy nos va a estar solventando las dudas que tengamos Y donde lo más importante es la prevención Y hablando de salud, quería comentarles que estos días estaba haciendo las compras necesarias para casa Y veo una persona que se estaba quejando de un dolor Yo me acerqué y le pregunté qué le pasaba Esta persona no sabía dónde acudir, a qué centro de salud podía ir Yo le recomendé a Ciner Médica Porque allí trabajan pensando en su salud con equipos de última tecnología para una mejor atención Ellos están ubicados en la avenida Alfredo Mendiola 3790 a una cuadra de Mega Plaza Ciner Médica es salud para todos Y antes de despedir este primer bloque de nuestro programa Hablemos claro, les quiero recordar nuestras redes sociales Es muy fácil, en Facebook nos pueden ubicar como UTV y en Youtube lo pueden hacer como UTVOficial Otra forma de mantenernos comunicados es con lo último que trae Cable Perú para todos ustedes Lo pueden hacer descargando nuestra app Lo consiguen como Cable Perú Allí pueden ver toda la programación que trae nuestro canal para todos ustedes Momento de establecer un corte comercial No se aparten porque ya continuamos con más de Hablemos Claro Gracias por continuar en sintonía de Hablemos Claro a través de UTV, canal 6 de Cable Perú Y como ustedes pueden ver ya está en el estudio nuestro invitado para abordar un importante tema para toda la población Es el doctor de Ciner Médica Eric Morales Muy buenas noches El día de hoy usted va a poder conocer cuáles son las causas de los dolores abdominales Y saber si esa intensidad de dolor a que se debe tratar esta enfermedad será grave o será minúscula Muy buenas noches doctor, bienvenido Hablemos claro para abordar este importante tema el día de hoy Buenas noches que tal, un gusto y un placer estar acá en este excelente programa Para hablar un poco acerca de lo que son los dolores abdominales Que una de las principales consultas que llegan a Ciner Médica, a nuestra clínica, son los dolores abdominales Los pacientes llegan principalmente refiriendo un dolor abdominal Y casi siempre o en la mayoría de las veces este tipo de pacientes acuden diciendo Ya me tomé una pastilla en la botica o tal vez dicen no me tomé algo para el malestar o tal vez un té de hierbas Sin saber exactamente lo que es Por eso antes de comenzar y un poco para que las personas se pues vayan adentrándose en este tema Doctor quisiera comenzar cuáles son quizás las causas de estos dolores abdominales Para que las personas comiencen a identificar las causas de los dolores abdominales Quizás algún tipo de alimento le puede estar ocasionando estos dolores abdominales Primero antes de hablar un poco acerca de las causas tenemos que conocer lo que es el dolor abdominal Viene dado por una cantidad de órganos que se encuentran en nuestro abdomen Hay varios órganos que se encuentran allí Está el estómago que las personas piensan que es el estómago lo que siempre duele Entonces ellos comentan sufro de gastritis Y resulta que la gastritis es una solamente de las enfermedades que pueden dañar o que pueden estar allí en ese abdomen Sin embargo también en el abdomen tenemos el vaso, tenemos el hígado, el colon y también tenemos el intestino delgado En el caso de las mujeres está también parte del útero y están los ovarios Y también tenemos lo que es la vejiga Por la parte posterior del abdomen también podemos tomar en consideración lo que es los riñones Los ureteres y toda esa área urinaria Todos estos órganos pueden dañarse en algún momento Entonces antes de nosotros poder conocer como tal lo que es un dolor abdominal Tenemos que saber qué órgano es el que está doliendo Entonces nosotros debemos dividir el abdomen en varias porciones Entonces entre estas porciones nosotros observamos directamente mediante el examen físico Cómo podemos diferenciar cada órgano que duele Un ejemplo particular puede ser en fosa ilíaca derecha encontramos el apéndice El apéndice es una de las enfermedades más comunes Y puede complicarse bastante rápido si no es tratada justamente al tiempo Para eso justamente el paciente siente un leve dolor Cuando camina, algo punzante También puede ser un poco quemante, puede quemar ese dolor Cuando el paciente llega, cuando presenta ese dolor, no lo puede tolerar Entonces allí es cuando entra el médico y mediante la palpación Es que determinamos el grado de dolor En ese momento hacemos unas rayos X de abdomen, abdomen de pie Y también hacemos una ecografía Doctor, en el caso del apéndice es que como usted menciona Es uno de las enfermedades más comunes que se viven Quisiera saber o que nos explique doctor un poco En qué parte específicamente para que las personas Si de repente en estos momentos están sintiendo ese dolor Puedan acudir al médico a tiempo En qué parte lo va a sentir Bueno, está lo que es la fosa ilíaca derecha Nosotros debemos dividir el abdomen en cuadrantes Entonces la fosa ilíaca derecha podemos observarla en esta área Mediante la palpación nosotros podemos detectar ese dolor Entonces mayormente estos pacientes al caminar Sienten ese dolor, empiezan a también presentar náuseas Pueden llegar a tener vómitos Y de allí es donde ya uno debe acudir al médico lo más pronto posible Porque ahí hay que hacer exámenes complementarios Hay algo que quisiera preguntarle Porque lo había escuchado anteriormente Que dicen que cuando tienes un dolor abdominal Como para descartar Había escuchado que se tratara de un apendicite Y si saltaba y no te dolía Es porque no es un apendicite ¿Es cierto eso o es un mito? Realmente no es que es un mito Es un tipo de estudio que nosotros hacemos Hay varias pruebas Bloomberg, tenemos una prueba del talón Distintas pruebas que nosotros por eso determinamos El grado de dolor de ese dolor abdominal Entonces de allí cada cuadrante Podemos decir que cada órgano Tiene sus pruebas específicas Que nosotros las hacemos mediante los exámenes físicos En el caso de la que nos comentas en este momento Podemos hacerla también con el paciente acostado Damos un pequeño golpe en el talón Y si ese golpe se refleja directamente en esa área Podemos sospechar de eso Entonces como es hay muchas otras pruebas Y hay que descartar Porque hay varios órganos en sus cercanías En el caso si es una mujer Quien tiene ese dolor en esa área Debemos también sospechar un embarazo ectópico También debemos sospechar en lo que es Dolor de ovario Cualquier quiste en el ovario Porque esa área es muy cercana Ya un poco más hacia el centro del abdomen Tenemos los intestinos Los intestinos también tienen distintas enfermedades Que se relacionan Y que pueden crear molestia en el paciente Que casi siempre se Ellos, los pacientes tienden a decir que es gastritis No, si tengo gastritis Siempre es gastritis Porque me duele el abdomen Me duele el estómago Me duele el estómago Resulta que estas enfermedades Se relacionan entre sí Se irradian Los dolores pueden Le llamamos nosotros irradiación Porque estos pueden migrar estos dolores Entonces en el caso por lo menos de la gastritis También debemos hacer estudios específicos Que nos determinen que esa enfermedad está allí En ese caso En uno de los principales cuadras El cuadrante superior del abdomen Podemos encontrar el estómago También está el páncreas Tenemos el hígado Y también el vaso El hígado del lado derecho Y el vaso del lado izquierdo Entonces mediante esa Acnome superior Debemos descartar Otro tipo de enfermedades De allí la importancia En lo que es El examen físico Acudir con tiempo al médico Y realizar estudios Lo más importante doctor Como usted dice La prevención Que las personas Que nos están viendo En estos momentos A través de UTV Canal 6 De Cable Perú Se siente algún malestar Lo más importante Es acudir al médico No automedicarse Para prevenir Cosas lamentables En su organismo Doctor Quisiera también preguntarle Las edades Por lo menos De estas enfermedades Como lo es la apéndisis Y también La gastritis ¿Cuáles son las edades Comprendidas Que los pacientes Pudieran estar Padeciendo de esto? Realmente Estas son Enfermedades O patologías Que no tienen Una edad En específica Sin embargo Hay un periodo Podemos hablar De un periodo En el cual Aumentan considerablemente Que es en la niñez Por ejemplo La apendicitis Y luego En la adultez Mayor de los 50 años Pueden aparecer Porque las causas principales De la apendicitis No es más El apéndice Es una parte Del intestino Grueso Que es un área Que está Relativamente vacía Entonces ya tiende A llenarse De restos Puede ser Restos de heces Restos de alimentos Entonces Allí tiende A inflamarse Ocurre mayormente En la niñez Y ya Hay procesos adultos Mayores Pacientes Entre 40 A 50 años Un poco más Adultos Entonces En esos periodos Debemos nosotros Pensar Que puede ser Como primera causa Esta enfermedad En el caso De la gastritis En el caso De la gastritis Ya es más En pacientes Entre los 20 30 40 años Mayormente Por el estilo De vida Por la alimentación La alimentación Una alimentación Nada balanceada El aumento Del consumo De las grasas También está El consumo De bebidas alcohólicas Y también En pacientes mayores De 50 años Favorece también El uso de AINES Que son los Antiinflamatorios No esteroideos En el caso Del paracetamol El ibuprofeno Entre otros Que cuando lo consumen De manera desproporcionada Producen daño Característico En la mucosa Del estómago Y producen Esa enfermedad Doctor Cuando hay alguna lesión En el hígado También se siente Un dolor abdominal Es característico Un dolor Nosotros podemos llamar Como un dolor sordo A diferencia Del dolor En la gastritis Por ejemplo Que es un dolor Que quema El dolor En el hígado Es un dolor sordo Un dolor Que no El paciente No te refiere Que siente Un fuerte dolor Pero que no puede Explicarlo No puede explicarlo Entonces De allí nos vamos Al antecedente Del paciente Si es un paciente Que ha tenido Algún tipo de accidente De tránsito O algún accidente Que pudo haberse Golpeado el abdomen En el área del hígado También pacientes Que son tomadores O que son alcohólicos O alto consumo De bebidas alcohólicas Favorece también Igual Esos pacientes Que sufren De dislipidemia O la dislipidemia No es más que El aumento El aumento Del colesterol Trilicéridos Por una dieta No balanceada Entonces Tenemos lo que es El hígado graso Y en esas enfermedades Esa enfermedad característica Se determina por eso Doctor Quisiera Pues también Porque el tiempo En televisión No pasa volando Y hemos tratado De enfermedades Que son un poco Complicadas Por así decirlo Pero para que las personas Que nos ven No se asusten Con dolor abdominal No vayan a pensar Que en todos los casos Es de apéndices O de una gastritis Que otras enfermedades O que otras causantes Pueden estar Generando un dolor abdominal Que no necesariamente Sean estas dos Claro Como les comenté Al principio del programa Nosotros tenemos Distintos órganos allí Tenemos aparte del estómago Que hablamos de la gastritis También tenemos El colon Colón ascendente Colón descendente Hay enfermedades del colon Que producen gases Del intestino delgado Que llevan a producir gases Y eso también genera dolor También tenemos lo que es La vesícula biliar Que está en conjunto Con el hígado Que se encarga De metabolizar las grasas Que también genera dolor Por eso yo siempre Les comento Nosotros en nuestra clínica En Ciner Médica Contamos con Contamos con lo que son Servicio de rayos X Servicio de ecografía Análisis de laboratorio Que son lo que nos van A determinar Tener un diagnóstico certero Porque mediante nosotros El examen físico Podemos tener la sospecha Siempre de la enfermedad Puede ser gastritis Puede ser apendicitis Puede ser un cólico renal También Puede ser una enfermedad De la vesícula Pero mediante ecografías Mediante rayos X Y exámenes de laboratorio Es que hacemos El diagnóstico certero Si es o no es quirúrgico Porque podemos Ya eso es otro tema Mucho más amplio Que son abdomen agudo médico Y abdomen agudo quirúrgico Que el médico Lo podemos tratar Con medicamentos Con analgésicos Pero el quirúrgico Ya debemos ir directamente A lo que es la sala de operación Recomendaciones doctor Para las personas Que bueno Que no han sufrido Un dolor abdominal Que no quieren padecerlo ¿Cómo hacen? Aparte de tener Una alimentación saludable Que creo que es el punto Importante en todo esto Lo primero Como yo siempre le comento A mis pacientes Es la alimentación balanceada Una buena alimentación Comer a las horas Siempre importante Después de las 6 de la tarde Lo he dicho siempre En reiteradas ocasiones Después de las 6 de la tarde El metabolismo De nuestro cuerpo Disminuye casi el 50% Entonces El consumo de grasas Después de las 6 de la tarde Favorece A lo que son Este tipo de enfermedades Porque nuestro estómago Nuestro sistema digestivo Se encuentra Prácticamente en reposo Y el metabolismo De las grasas No se va a producir De manera normal También El estrés Un estilo de vida Muy ajetreado Produce este tipo De enfermedades Prácticamente En este siglo XXI El estrés Es una de las enfermedades Que más está favoreciendo A lo que son Procesos gástricos Procesos destructivos De lo que es El intestino delgado Intestino grueso Por el aumento De secreciones Por el estrés Que produce Doctor Nos mencionaba Que en Ciner Médica Tienen todo lo necesario Para hacer exámenes De última tecnología Recordarle A la población Donde está ubicado Como también Los pueden ver A través de las redes sociales Y hacerle alguna consulta A todas las personas Que lo ven Claro que sí Ciner Médica Está ubicado En la avenida Alfredo Mendiola 3790 En Independencia Una cuadra Del centro comercial Megaplaza Lo podemos encontrar Allí podemos contar Como les había explicado antes Con lo que es Servicio de rayos X Servicio de ecografía También de última tecnología Y análisis de laboratorio Todos los laboratorios Que requieran Para solventar O conocer Su enfermedad También Más de 17 especialidades Con las que pueden contar Y allí Podemos atenderlo De la más grata forma ¿Algún teléfono doctor? El número de whatsapp No lo recuerdo en este momento Pero sí Lo colocamos en pantalla Lo colocamos ahí en la pantallita Muy bien Para que todas las personas Pues los llames inmediatamente Y le hagan alguna consulta A través del whatsapp Muchas gracias doctor Complacida estoy Y estoy segura también Que todas las personas Que nos ven a través de UTV Canal 6 De Cable Perú También hoy Solventaron muchas dudas Acerca de los dolores Abdominales Vamos a establecer Un corte comercial No sin antes Hablarte a ti amiga Y a ti amigo Que seguramente Este fin de semana Tienes un evento social No sabes como ponerte Muy hermosa O el caballero Bien elegante Yo les voy a recomendar A On Lo Salón de Belleza Ellos están ubicados En Guagyang 4801 Ellos son los profesionales De la belleza Quien además Agradezco Por formar parte De Hablemos Claro A esta hora establecemos Un corte comercial Ya regresamos con más De Hablemos Claro Seguimos con más De Hablemos Claro A través de UTV Canal 6 De Cable Perú Y bien amigos Como ustedes pueden observar Ya tengo en el estudio A nuestro segundo invitado De la noche De este día En Hablemos Claro Y les presento Al señor Wilson Pérez Él es gerente De Ciner Médica Buenas noches Laura, buenas noches ¿Cómo estás? Muchas gracias por tener visto Gracias a usted Por asistir a nuestro programa Y hoy para conocer Un poco más De Ciner Médica Y doctor Les comento Que en la parte anterior De nuestro programa Teníamos al doctor Eric Morales También de Ciner Médica Que el día de hoy Estaba hablándole A todas las amas de casa A todos los caballeros Que son fieles seguidores Hablemos claro Acerca de los dolores Abdominales Por ello Quisiera comenzar Hablando de Ciner Médica Doctor ¿Cuánto tiempo Ya tiene en el mercado Ofreciendo salud De primera A toda la población Ciner Médica? Corporación Cinergia Salud Tiene en el mercado Dos años y medio ¿No? Como corporación Como tú lo has indicado Tenemos los mejores Profesionales ¿No? En el Perú Y hemos segmentado El tema de Lima Norte Para darle un servicio De calidad ¿No? Y segundo Con precios cómodos ¿No? Como policlínico Y es una institución Privada En el tema de salud Doctor ¿Cómo en tan poco tiempo En dos años y medio Han logrado Capitalizar una empresa Tan importante Para la población En materia de salud Que además Que es tan importante El tema de salud Es muy Amplio ¿No? En el tema comercial Si lo vemos así En este punto ¿No? Los accionistas Actualmente Han podido Reestructurar El tema de salud Para que esté Al alcance Del pueblo Al alcance De las personas Más necesitadas Que es el segmento B, C, D Que es un entorno Comercial Que les permite Llegar A un tema De salud Más directo ¿No? No estante Que el tema De salud Por el tema De salud Que les ha estado Es un poco No marginado Pero un poco Presionado Para que lleguen Nuestros Pobladores A atenderse Inmediatamente ¿No? Doctor Bueno Quiere decir Que es tecnología De punto Médicos De primera Para personas Como nosotros Personas Como las que también Están viendo A esta hora Hablemos claro Doctor Especificarle A las personas ¿Cuáles son Las especialidades Que ofrece Ciner Médica Para toda la población Y especialmente Para Lima Norte Como usted lo mencionaba Estamos ubicados En avenida Alfredo Mendiola 3790 A una cuadra Del Mega Plaza Y tenemos Más de 21 especialidades Policlínico Sinergia Médica Tiene la opción De darles Toda la atención Ambulatoria ¿No? Para todos Nuestros Tevivientes De hablemos claro Y también la población De Lima Norte ¿No? Nos va a permitir Atender Entre los más básicos Que es una urgencia ¿No? Como un procedimiento Para poderlo derivar A un centro A un centro de salud Ya para un tema De emergencia Doctor ¿Cuáles son los pasos Que necesita Una persona Para tener Una cita En Ciner Médica ¿Llamar Con anticipación O con tan solo Asistir A Ciner Médica Ya fácilmente Puede ser atendida Por los especialistas Por las más de 20 especialidades Que tienen? Laura En el mundo ahorita Comercial Y en el tema Para podernos contactarnos Tienen Tanto por las redes sociales Por el teléfono fijo O acercándose a las instalaciones Directamente No tenemos un tema De Whatsapp Que ahora la modernidad Laura Ha crecido Y después La tecnología Nos ha arropado Exacto La tecnología Ha avanzado tan rápido Que les da Una comunicación Más directa Y no es necesario Acercarse Si no Solamente escribir O llamar Inmediatamente Le sacan La cita establecida Pero para las personas Que son tradicionales Quizás la abuelita Doctor Que todavía No maneja el celular ¿Cómo pudiera hacer? ¿Se acerca a Ciner Médica? Se acerca a Ciner Médica De avenida Alfredo Mendiola 3790 A una cuadra Del Mega Plaza O solamente Levantando el teléfono De su casa Llamándonos Directamente A Ciner Médica Muy bien Quisiera también Consultarle De los costos Mencionaba al principio De la entrevista Que son costos Menores A otras Policlínicos Un poco Para que las personas Pueden saber Esa diferencia De costos Y puedan asistir A Ciner Médica ¿Cuáles serían Esas diferencias? Laura El costo Para que el público Pueda ser obtenido Con nosotros En el tema de salud Nos permiten darles El precio cómodo De las consultas médicas Tenemos costos Desde 15 soles Hasta el más especialista Que ustedes pueden ver En el mercado A un precio moderno ¿No? Cómodo también Para que puedan ser atendidos En un tema de primera Los equipos Doctor Tan importante Pues porque Teniendo un equipo De alta tecnología Se puede hacer Un diagnóstico A tiempo De alguna enfermedad Que sea lamentable En el organismo ¿Con qué equipos Cuenta Ciner Médica Para ofrecer Una atención De primera De primera A toda la población Por supuesto Laura Hoy Corporación Cinergia Que es Ciner Médica El policlínico Tiene alianzas comerciales Que te permiten En el tema laboratorio Estar con el grupo vital Que le da el soporte Y los precios De acuerdo al mercado Para el sector Laura Tenemos en rayos X ¿No? Tenemos ginecología Ecografía Y todo un ente De profesionales Que están en el mercado Y están en el servicio Con precios Similares O De repente Me puedo adelantar Menores que las clínicas Que están en nuestro alrededor Las instalaciones Doctor Quisiera también Conocer Señor Wilson Acerca De las instalaciones En Ciner Médica ¿Todas están adecuadas Para estas 20 especialidades Que tienen? Por supuesto Laura Las instalaciones Primero Todo policlínico De ente Que tenemos nosotros Como categoría Nos permite Tener Una instalación De primera Al servicio Y estas instalaciones Son En el momento De darnos El procedimiento Para hacer funcionamiento Tienen todas Las establecidas En reglas Y las licencias Y todo Para que el público En general Pueda tener Una buena atención Y pueda tener Una calidad Que es lo importante Señor Wilson Ustedes son unas personas Muy emprendedoras Que le están generando Muchas cosas positivas A Lima Norte Y también tienen otra empresa De la cual vamos a abordar Pero antes Quisiera que le recuerde A toda la población Cómo comunicarse Con Ciner Médica Las redes sociales Y los teléfonos Para que si tienen Alguna dolencia Vayan de inmediato Que seguramente Serán bien atendidos Laura Mira En el tema De redes sociales Nos puede encontrar En el Face Como Ciner Médica ¿No? Y también Nos puede ubicar Vía este teléfono Como también Nos va a poder visitar En Avenida Alfredo Mendiola 3790 Independencia Estamos a una cuadra De Mega Plaza Y estamos entre Izaguirre Y la Panamericana Norte Muy bien doctor Ahora vamos a cambiar De tema Porque también Tenemos que conocer De este emprendimiento Llamado Corprodex Y todo lo que le ofrece A la población En materia empresarial Esa asesoría Que necesitan Pues los que están Comenzando Ahora su empresa O los que quizás Ya tienen una empresa Establecida Pero que quieren Aumentar Sus ventas Que sea rentable Y positivo Pues por supuesto Lo que se obtiene En ganancia De esta empresa ¿Qué le ofrecen En materia de asesoría? Laura Nosotros como corporación Nos permite dar Un sustento Más allá De lo normal Tú sabes que Lima Norte Es el boom Del cono norte Como lo conocen Normalmente Nuestros vecinos Nuestro público En general Nosotros hemos llegado A ser parte De esta comunidad Para poder Darle el soporte Pequeño O mayor Porcentaje En el tema De microempresa Todo en el Perú Sabemos que Toda pequeña empresa Necesita asesores Necesita un soporte Entonces Hemos llegado Para dar ese soporte En el mercado Donde podemos ver Temas de asesoría legal Podemos ver Área de contabilidad De recursos humanos Área comercial Tenemos alianzas Que nos permiten Dar esa asesoría En el tema de seguros En el tema de robos En el tema de seguridad Tenemos empresas Que nos dan el soporte En el tema de seguridad También En el mundo Capacitaciones Para el personal Que es importantísimo También tenemos Tercerización de personal Toda la gama Para que nuestros Microempresarios Que quieran crecer Les podamos dar Ese soporte Profesional Y comercial Porque todo Trabajo que quieras Entrar al mercado Es para generar Una rentabilidad Laura Y en esos momentos Estamos en un buen momento Para poder empujar Esa fuerza Ya estamos finalizando Este año 2018 Y que mejor Que cerrarlo Con una empresa Que sea exitosa Y estoy segura Que con Corprodexa Usted lo puede obtener Doctor También hablar De esos ejemplos Que tiene Corprodexa Tangibles Que la gente Pueda decir Es una empresa exitosa Ha sido asesorada Por Corprodexa Lo que pasa Es que el tema Empresarial Laura Para poder Embarcarnos más A nuestro público Nos permite Que toda empresa Mediana o grande Siempre tiene Un entorno Profesional Los microempresarios Tienen mucho miedo Por ejemplo Tenemos a la Sunat O otros reguladores Y eso es tan sencillo En el mundo corporativo De poder asesorar A nuestro público Para generar Una empresa Para generar Un negocio O para poder lanzar Nosotros tenemos Alianzas comerciales Que tenemos Más de 14 alianzas Que les puede dar Un soporte A nuestros Amigos Microempresarios Para que puedan Salir al mercado ¿No? Como vuelvo a repetir El mundo comercial Y el mundo del negocio Tiene muchas Aristas Exacto Laura Que les permite Pues saber Y crecer Las personas que Justamente nos están viendo A esta hora En Hablemos Claro Quizás Quiera emprender Algún negocio También le puede decir ¿Cuál es ese negocio Que pudieran estar Emprendiendo Que está ávido De una población Que quiera Esos servicios Exclusivamente? Claro Laura Mira Ser empresa Ser empresa en el Perú No es difícil No hay que tener miedo A la SUNAT No hay que tener miedo A la informalidad Lo que tenemos que tener miedo Es a uno mismo A querer lograr El objetivo De generar tu empresa Laura En esos momentos En esos momentos Hay muchos empresarios Que tienen mucho miedo A generar empresas Entonces Es muy sencillo Tenemos Corprodexa Asesores Para que te puedan visitar No que tú le visites A la empresa Que te visita la empresa Y te puede asesorar En todo el cemento Que tú mismo Los indicados Para que lo puedan utilizar No hay excusas Para ser exitosos Para tener tu propio negocio Tú que nos estás viendo A esta hora A través de UTV Canal 6 De Cable Perú También hablar De las capacitaciones Las empresas Que ya están constituidas Y que necesitan De los servicios De Corprodexa ¿Cuáles son Esas capacitaciones Que brinda A estas empresas Ya constituidas Corprodexa? En el mundo empresarial Que estamos en el momento Nuestras áreas Muy importantes Para el crecimiento Del negocio Es nuestro recurso humano Entonces Si nosotros empezamos A capacitar A nuestro recurso humano Según el área Correspectiva Nos va a permitir Crecer Y eso es lo que tenemos Que ver como empresarios Cómo levantar Nuestras fuerzas De venta Pero capacitando Nuestro personal Que es el motor Es el corazón De una empresa A los empresarios O a esas personas Que están comenzando A emprender Hacen un plan Un proyecto De las estimaciones Que tengan quizás Por meses En crecimiento De la empresa Por supuesto Para cuando Tú vayas a emprender Tu negocio Tienes que proyectarte Ustedes saben Que al proyectarse Nada más Saber cuánto Lo que voy a gastar Cuánto Lo que voy a vender Y a dónde Quiero llegar Que es la meta Interna Que todo empresario Que nos ve En esos momentos Quiere llegar Como usted Bien ha mencionado Lima Norte Tiene un mercado Muy amplio Segura estoy También habrán Empresas que ofrecen Asesoría empresarial A esas empresas Ya constituidas Acá en Lima Norte ¿Por qué Confiar en Corprodexa? Mira Nosotros como empresa Les puedo decir Que se deben asesorar Sea por Corprodexa Por cualquier empresa Consultora Se deben asesorar ¿Por qué? Porque hay que prevenir Así como hablamos En el tema de salud Laura Hay que prevenir El tema De que cuando me voy A enfermar En el tema De consultoría Siempre hay que prevenir Los problemas Porque siempre Todo negocio Tiene problemas Y eso hay que prevenir Nosotros como Corprodexa Incentivamos Que el empresario Sea con nosotros O con cualquier empresa Consultora Sea asesorada Porque ese es el motivo El crecimiento De Lima Norte En nuestro Perú Están acá en las manos De todos nuestros empresarios ¿Cómo pueden ubicar A Corprodexa Redes sociales Correo electrónico En las redes sociales Estamos con Corprodexa Ya nos conocen Algunos amigos Que ya nos Estamos atendiendo A ellos Y en el tema De los números No sé Si está saliendo Abajo a la pantalla Seguramente está saliendo En pantalla Están indicando El número de teléfono Y el correo Que es Informes Arroba Corprodexa Punto com Gracias No, gracias a ti Laura Gracias a usted Por darnos Todos estos datos Importantes Para los emprendedores Que son fieles Seguidores De Hablemos Claro Y también por el tema De salud Que es Ciner Médica El señor Wilson Pérez El gerente De Ciner Médica Y también De Corprodexa Amigos Vamos a establecer Un nuevo corte comercial No se aparten De UTV Canal 6 De Cable Perú Porque ya continuamos Con más De Hablemos Claro Bien, ya estamos En la parte final De Hablemos Claro El día de hoy Hemos abordado Dos importantes temas El primero de ellos La salud Cómo no ser importante La salud Para toda la población Y todos los que nos están Viendo allí en casita Hoy hablamos De los dolores Abdominales Con un especialista En la materia De Ciner Médica Quien nos dijo Que lo más importante Es que usted acude Al médico Si presenta Algún dolor estomacal Para tener Una atención Adecuada De esa enfermedad Que usted Pueda estar presentando Lo segundo más importante Es una alimentación Saludable Para prevenir Ya Desde el inicio Algún dolor estomacal Hay otro tema Bien importante Que abordamos El día de hoy El tema Empresarial Cómo obtener usted Una empresa exitosa Y 100% rectable Lo puede hacer Únicamente Asesorándose Con los especialistas Y por ello Les recomiendo A Corprodexa Porque en Corprodexa Son líderes En consultoría empresarial Allí te dicen Todo lo que tu empresa Necesita Para ser exitosa Y para ser 100% rectable Corprodexa Líderes En consultoría Empresarial Antes de despedir Este bloque Que ya es el último De Hablemos Claro Les quisiera recordar Nuestras redes sociales Para que vean Nuevamente Este programa Y todos los programas De Hablemos Claro Lo pueden hacer A través de Facebook Como UTV Y también en nuestro Canal oficial De YouTube UTV Otra cosa importante Que debo recordarles Descargar nuestra app Porque allí pueden ver Toda la programación Y desde cualquier parte Del mundo Lo buscan como Cable Perú Amigos Ahora si De esta forma Terminamos Hablemos Claro Soy Laura Suárez Para mi fue un enorme placer Acompañarles El día de hoy Los invito A que continúen Con más de UTV Canal 6 De Cable Perú Tengan todos Muy buenas noches Acompañarles